¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi gente Esa música en la casa, perro, una vez más Espérenme, déjenme sacarme esta Güey, chale, con mano Ya, una vez más, hermano Me he vuelto, me he vuelto, me he vuelto Me he vuelto aquí, en la senda Nota, en la fucking senda Nota, hermano Sin partir Agradeciendo, hermano Todos los comentarios Todos los likes, todos los suscriptores Hermano Ustedes saben, por mano, si siempre es la misma Seguir por mano Dándole, ahí, suscríbanse al canal Maldita sea, Cesa Music Oficial, no, mentira, ahora es Cesa Music Con X Hoy que andamos detonados ¡Hermano! No, hermano, Cesa Music, ahí Suscríbanse al canal, denle su corte Ahí, dejen su mensajito Y en Instagram Igual, hermano, como Cesa Music Y nada, por hermano Vamos a ver qué pasa hoy día Vamos a ver qué nos traen Este es un brother Que conozco hace Hace harto rato ya No sé en qué estará Me mandó Me mandó el temita Así que vamos a ver de qué se trata Y eso, hermano Un saludo para mi Sofi, hermano Que le da todo su corte La Sofi Y eso, puh Vamos a ver de qué se trata esto, hermano Déjenme bajar esta pantallita ¡Maldita sea! Ya Esto se llama El libro, hermano Es de Pelayesi Así que vamos a ver Qué nos trae el brother Este es un hermanito que Que está En silla de ruedas Pero, hermano O sea, es que este loco le pone bueno Este brother La verdad No sé qué le pudo haber pasado A lo mejor Su condición siempre ha sido así Pero, hermano Aquí Las condiciones Nos dan exactamente lo mismo Mientras el flow sea bueno ¡Yo no! No, este loco le pone bueno, hermano Así que Independiente de su condición, hermano El loco le va a dar su corto idea Vamos a ver qué se trata esto, hermano ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ahí sí! El rey del ponche ¡Oh, el rey del ponche! El rey del ponche Hermano, mío Dile que vamos a partirle el totito A las mujeres De los enemigos Este loco le va a dar, hermano ¡Uh! Se cayó todo Se quita con el gato Se quita con el gato ¡Ey! El rap en rueda El rap en rueda Ustedes saben que si yo saco el libro ¡Esta, hermano! ¡Esta, hermano! Hoy no había escuchado a esa wea Nunca ¡Esta, el rap en rueda, hermano! ¡Esta, hermano! ¡Esta, hermano! Se cayó todo Si es que saco el libro ¡Esta! Y cuando lo activo Ya yo ni calibro Yo tengo una washi que viene de cada libro ¡Uh! ¡Esta, hermano! ¡Esta, hermano! No es tan solo el punch Es como lo ubico Pa' que diga así Pero yo sin ser vico En juego de palabras Tengo un abanico Y no le doy Y el corte de artista Yo yo ni publico Y todos esos weones Se van en historia Pero quedan chicos No me hablen de estructura Pero que edifico Me sale natural Si ya yo ni practico La vida pa' la pestis Así como mico Cuando yo nací El dos pensaba Que iba a ser un problema Y la carga Que ahora te doy Es cuando pongo voces los temas Si hoy se queda a la orilla Pues entonces se rema Me ven en la silla Atándole corta A los giles Les quema Te aso de mamariema Que le caiga a la guacha Yo tengo un lugar Y como ¡WAAA! Hermano Vos tenís la senda nota No, vos tenís la senda Fucking nota, hermano Cuando pongo voces los temas Si hoy se queda a la orilla Pues entonces se rema Me ven en la silla Atándole corta A los giles Les quema ¡Esta, que les queme a los giles! Que le caiga a la guacha Que tengo un blue berra Así como Lil Mousy Y ella que sabe que es real Toro que le digo Y me dice Osi Pa' que yo le inyecte Se suena así como D.O.C. Es una bellaca Que pide la dosis Y yo que les primo Pa' sacarle rosy Los giles que no han envidiazo ¿Tú ahora quieren que le baje? ¿Por qué le meto Y ni me muevo Que guano puedo hermanito trabaje Le duele que le dan video Que le da la pauta Solo no hay anclaje Si quieres le caigo a tu casa Te escribo unos temas Te doy amperaje El temita Así que esa bendita Y si tiro más barra Solo de pasado Y yo le doy mi corte En la H61500 Y te pasé por lado El tema se va Pa' las nubes Vivo GTA Y eso que no es raro Y no me hablen de peso Que tengo la grasa Oye este loco Este es un raperos Oye este shit Si tú te hablas De la H61500 Y eso que no es raro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste ahí? Titi si tiro más barra Solo de pasado Y yo le doy mi corte En la H61500 Y te pasé por lado El tema se va Pa' las nubes Vivo GTA Y eso que no es raro Y no me hablen de peso Que tengo la grasa Holy shit If you talk about What fans do best Y esos chiles entre 5 Ni uno hacen un hit Lo mío son palos Como no you're met Y mi tema es Todos tan verditos Hasta los sin clip A tu rap la llevo a lo oscuro Ella ahora me dice Darth Vader Y su pana la dejo en su casa Le di vuelta con el Lindraver Y le doy un entierro Se apaga la luna Siento el undertaker Yo te escribo millones Y me da un lápiz y un paper Alguno soy un genio Pa' otro necesito un psicólogo Aquí nadie es bueno Ni malo Bajar al monólogo Esa es hermano Lo que si A las voces Yo le hubiera dado Un poquito más De brillo hermano Porque como que están ahí Como planas Así que I pa' la otra hermano Pa' que Pa' que el productor Le dé un poquito más De brillo ahí A las voces Porque están como Super planas Así que na' Pues dale tu corte La mierda La mierda Que apuntaste Le hiciste Te tengo un catálogo Pa' que no te creas Ejemplo Y tragarte esos diálogos No saben Que llegar a la vida Diciendo que eres un error Menos saben Buscarse el talento Y ponerlo a favor Y yo no me creo A más gente Soy un pecador Pero yo sin tener nada Me volví un rapero Y un buen vendedor Así es Me dieron la verde Y está ready Porque se apega Como Hulk Y llamo una ruya Que llevo en la fase A los gohan Y yo la grabo un video Así como Hulk Hogan Mi rape un Oh almenso Tatuaje la loca Que onda Que dice C Cese O Dese Cese parece que dice Virus como China Wuhan Y que soy fanfarrón Pero igual se sonroja Me la hice y no baja ni afloja Te doy vuelta a la rima Como que era en caja Termina como caja La hierba a la caja Casi se trabaja La española dijo que soy majo Con cuerpo y guitarra Y como quiera bajo 27 y no rojo Cuando quiera te escribo Pa' que te matamos Pues me importa Un pico tu fajo Porque si vamos a la piterrajo Ni uno trae lo que este te trajo Pruébate que te llevas carajo Me he visto de rojo Me siento Santa Claus Porque cada año Te saco unos temas Que pega más combos Que ellos son Demetrius Que me manda el pin Que se vista de pin Que yo le doy ventura Floyd Duro sin problema Duro flow mi tema Te rompemos el muro Vin Floyd Que les quede claro Que yo tengo el compa El mejor del compa Y las compas Te vi un que nieguen los compas Si fuera USA Yo fuera Donald Trumpo Me tomo una chila Y se tumbo Arrané si es el tonco Y vos contaste los compas Contaste los secos Valle gasolina Los Raymond Toma y ala No ocupan pistolas Solo ocupan palas Son una cagada Y puto que se ampara Mi rama está el tuyo No cierro Lo ampara Men El rap en rueda El rap en rueda El rap en rueda Saben ya Saben ya No hay nada que explicar Bueno hermano La caverna Para que se oriente ¿Y qué fue? ¡Esta! ¡Dale tu corte! Se viene ah Ojito Ojito El rap en rueda El rap en rueda Ya saben gente El rap en rueda No todas las gentes Son iguales Pero Hermano Aquí en esta Hay que darle el corte Bueno Hay que darle el corte Hermano Si cualquiera puede Cualquiera Toda la gente puede No hay gente que no pueda Así que ¡Denle su corte! ¡Perro! Ya hermano Se terminó el video Se terminó el video Se terminó el fucking video Va a ganar hermano Me gusta que Que los cabros vayan Vayan tirando para arriba Y que sigan por mano Que sigan progresando Yo tuve la oportunidad De grabarle unos temas A este loquito Y sé que el loquito le mete El loquito puede Y nada Por acá me alegro por él Hermano Que esté Que esté Haciendo música todavía Que siga haciendo música Y hay que seguir No va por hermano Seguir Para conseguir lo que uno quiere Y nada Nos vamos No olviden suscribirse al canal Hermano Cesa Music Aquí Aquí Cesa Music hermano Aquí Cesa Music Y en Instagram Igual hermano Cesa Music Ahí Padre en su corte Ahí publico todo hermano Y síganme Hermano Síganme 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 Y eso Nos vamos hermano Te lo dijo Cesa Music En la casa Perro Un saludo para Sofi Que siempre me pide Los malditos saludos Un saludo para Sofi Así que eso Dale Sofi Tu corte ahí En Santiago City En la casa Nos vamos Nos fuimos Ya Chao Estamos hablando de pura weá Nos vamos perros Esa Music en la casa Se despide Yo Guau Un saludo para Sofi Un saludo para Sofi